Wey, wey, wey Para que lo baile Y lo goce Es su segundo aniversario El original Producciones Lopito Junior Sé que volverás Aunque parezca mentira Sé que algún día regresarás Te estaré esperando Te estrecharé en mis brazos Mujer bonita mía serás Mujer bonita mía serás El auténtico Y original De Williamsburg Sonido Mister travieso Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo a mi querer Con todo a mi querer Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo a mi querer Te quiero tanto, tanto Y por lo que no lo que sé Tampar Chucho Ponce Es cumbia Cumbia Uepa Sabor Mujer bonita mía serás Mujer bonita mía serás Mujer bonita mía serás Mujer bonita mía serás Cometa Latina, de loco así, el que rifa Nueva York Sé que pronto volverás, a mi lado estarás Te estaré esperando, con todo mi querer Sé que pronto volverás, a mi lado estarás Te estaré esperando, con todo mi querer Y quiero tanto, tanto, que voy a lo que ser León Mix, y toda la dinastía, Juasi, el New York Sé que pronto volverás, a mi lado estarás Te estaré esperando, con todo mi querer Sé que pronto volverás, a mi lado estarás Te estaré esperando, con todo mi querer Y quiero tanto, tanto, que voy a lo que ser Te estaré esperando, con todo mi querer Te estaré esperando, con todo mi querer Te estaré esperando, con todo mi querer